Bienvenidos a las noticias de la semana. Hoy comenzamos con una noticia que ha sorprendido a todos los seguidores de cómics de Marvel. La hiperconocida editorial ha firmado con Square Enix para realizar una serie de juegos basados en los superhéroes de la compañía. El proyecto comenzará con un juego de los Vengadores en el que en estos momentos trabajan Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Un comienzo realmente épico y que esperemos deje satisfechos a todos los fans. Microsoft ha anunciado los juegos con Gold de febrero. Para Xbox One del 1 al 18 de febrero llegarán Lovers in a Dangerous Space Time y del 16 de febrero al 15 de marzo Project Cars. Mientras para Xbox 360 pero retrocompatibles con Xbox One del 1 al 15 de febrero Monkey Island 2 Special Edition y del 16 de febrero al 28 del mismo mes la primera entrega de Star Wars el poder de la fuerza. Por su lado Bethesda ha dado por fin fecha de salida para el nuevo juego de Arkham Studios que toma la marca Prey para comenzar de nuevo la franquicia. El juego llegará el próximo 5 de mayo para PC y console. Otro que tiene fecha de salida es el DLC de Dark Souls 3 La Ciudad Anillada. Los amantes del juego de Frost Software podrán tener este nuevo y último contacto con su juego favorito el próximo 28 de marzo por solo 14,99 euros. Más de fechas. El esperado regreso de Tekken, esta vez para PlayStation 4, Xbox One y PC, llegará antes de que comience el verano, más concretamente el 2 de junio. Toda una fecha a apuntar para los fanáticos de los juegos de lucha. Por si había alguna duda, Bandai Namco ha anunciado las plataformas a las que se acercará el nuevo Ace Combat 7. A la ya conocida versión para PlayStation 4, que será compatible con PlayStation VR, se unen las versiones de PC y Xbox One. También Bandai Namco ha anunciado para qué plataforma estará disponible el nuevo Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. También teníamos claro que el juego iba a estar disponible en algún momento del presente año para PlayStation 4. A esta versión se le une ahora la de PC. Habrá rol estilo Ghibli para muchos más. Codemasters ha anunciado otro lanzamiento que tardaba en conocerse. Dirt 4 llegará a PC, PlayStation 4 y Xbox One, ni más ni menos que el 9 de junio. Todo un notición para los que disfrutaron de las numerosas virtudes de sus antecesores. Hace no demasiado hablábamos del cierre de la serie Disney Infinity, lo que dejaban entredicho el futuro de los estudios Avalanche Software. Ahora Warner Bros. Interactive anuncia que ellos se encargarán del videojuego de Cars 3 y que para ello contarán con dichos estudios reabriéndolos por todo lo grande. Esperemos que esta versión de la película de Pixar, de nuevas esperanzas para todo el equipo. Por último, Koi Tecmo Europa ha anunciado la fecha de salida en nuestro continente de Toukiden 2, secuela del popular juego de rol de Caza de Demonios. Podremos disfrutarlo el 24 de marzo en PlayStation 4, PC y PlayStation Beat. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Banda en Televisión. Te esperamos.